Música Nos encontramos nuevamente en una capacitación con la gente de San Pietro Láminas donde triplicamos la convocatoria, conocimos un recorrido a planta donde se mostró todo el proceso productivo de la placa, su terminación y etapa final. Después pasamos a la parte práctica donde generamos cortes a 90 grados, cortes a 45 y mostramos lo que es la técnica de llaneado y la aplicación del adhesivo. Hoy nos visitaron en la planta de San Pietro Láminas distribuidores de distintas partes del país que son los que comercializan estas placas. Hicimos una parte teórica que constó en el uso de la placa, cómo se puede trabajar, dónde se puede trabajar y después hicimos una parte práctica, una segunda parte, una parte práctica en la que les enseñamos a hacer cortes de las placas, la nivelación del piso. Weber tiene un material que colabora con este sistema, se prepara de manera muy simple con agua que en 24 horas queda el piso habilitado para colocar estas placas. Para nosotros es muy importante que el consumidor final, que puede ser un propietario común y corriente, como un profesional, esté al tanto de esto, sepa que Weber tiene este departamento de capacitaciones, así que muy agradecido a la gente de San Pietro Láminas por dejarnos participar. Estuvo muy buena la capacitación, fue muy completa. Estuvieron los chicos de Ramón y con las herramientas, de Weber con todo lo que es los productos adhesivos. Hicimos una parte teórica, también estuvimos en planta, hicimos todas las recorridas, es impresionante ver lo que es y cómo se produce. La parte práctica fue acerca de cómo podemos cortar las placas, las distintas herramientas que se utilizan. Resulta muy fácil verlo, parece muy fácil. Todo lo contrario a lo que uno pensaría con el tamaño y el peso que tiene. Soy Rubén Castiglioni, gerente de ventas de San Pietro Láminas. En esta oportunidad nos visitan distribuidores, arquitectos y colocadores en una nueva jornada de capacitación teórica y práctica. Este producto está causando una revolución en la industria, ya que se tratan de placas de grandes dimensiones para la aplicación en múltiples estructuras. Esta capacitación nos demuestra que con los elementos correctos es muy fácil su manipulación y colocación. Por eso los invitamos a que conozcan las bondades de este producto. Gracias por ver el video.